Este es un doblete muy básico en el billar, en el cual todo jugador debe saberlo a la perfección. En este doblete no importa lo separado que esté la bola objetivo de la bola blanca, lo que importa es que ambas bolas estén totalmente rectas. Aplicando el efecto retroceso que vemos a la derecha, justamente en ese punto tenemos que golpear a nuestra bola blanca. Este efecto va a provocar que nuestra bola blanca al impactar con el objetivo, se mueva y no vuelva a chocar con la bola objetivo. Este es el punto exacto en el que tenemos que impactar a nuestra bola objetivo, como lo podemos observar tenemos que impactar a media bola objetivo. De este modo y con el efecto que estamos viendo a la derecha, nuestro doblete va a salir a la perfección. ¡Gracias!